Cuba Información Tenemos con nosotros a la doctora Aleida Guevara La doctora Aleida es una de las activas compañeras que recorre el mundo cuando la llamamos para ayudarnos a divulgar la realidad cubana Aleida, ¿qué te parece este encuentro? He estado en varios eventos de este tipo en Europa y por lo general se comportan siempre así es decir, hay una unión inmediata se reencuentra la gente que a veces sabe que están trabajando por Cuba pero que no se ven durante muchos años y esto es muy hermoso porque cuando las personas comienzan a comunicarse se dan cuenta de lo que están haciendo, de las cosas que pueden ir mejorando de las cosas que otro está haciendo y él no lo conocía hasta el momento es decir, comienza a haber un intercambio de información que hace que la gente se sienta como si viera un familiar que hace tiempo que no ve y se está enterando de los problemas de la familia es una cosa de lo más bonita porque todo gira alrededor de Cuba de la solidaridad con Cuba que como han dicho aquí varias personas es lo que decía José Martí es decir, cuando te levantas en un momento determinado para luchar por un país estás luchando también por tu propia dignidad por tu propia soberanía por tu propia manera de ver el mundo y en ese sentido estos encuentros continentales hacen que personas de culturas muy diferentes puedan tener una comunicación inmediata y se siente, se siente ese calor humano que se desprende cuando hay contacto de verdad es decir, no es una cuestión artificial no es una cuestión simplemente de palabras es una cuestión de corazón, de sentimiento eso es lo que uno siente cuando está en estos lugares y te emocionas a veces mucho también ¿Qué me puedes decir de ser la hija del Che? porque eso para mí es un gran peso es una responsabilidad sé quién eres tú sé de tu trabajo como médico sé de tu trabajo solidario sé de tu actividad en la sociedad cubana en la vida de una cubana en todo lo que participas pero ser la hija del Che ¿no es muy duro eso? los hijos se educan eso es una cosa muy importante mi papá no tuvo la posibilidad de educarme porque no estaba a mi lado pero sin embargo mi madre sí mi mamá es la que amándolo a él como lo amó trató de que sus hijos fuéramos dignos hijos de este hombre y para ser dignos hijos de este hombre simplemente había que ser dignos hijos del pueblo cubano era lo único que se nos exigió siempre nada especial nada extraordinario simplemente ser hombres y mujeres útiles a nuestro pueblo y eso lo hemos logrado en ese sentido mi madre está satisfecha ha hecho su función social en ese aspecto no se marchó con mi papá como ella quería como era su deseo él le pidió que se quedara educándonos muchas gracias por eso siempre porque ella fue un bastión extraordinario en nuestra educación nos dijo que íbamos a recibir muchas cosas por ser los hijos del Che porque la gente quería a este hombre entonces claro al ver a sus hijos iban a transmitir ese cariño ese afecto pero a la misma vez nos enseñó a pararnos firmemente sobre la tierra y dejar pasar todo lo que no nos hemos ganado nosotros como seres humanos por eso no es un peso ser la hija del Che es decir sé cuál es lo que me gano yo voy valorando lo que como ser humano yo voy obteniendo lo demás lo dejo pasar no me toca a mí es por mi papá ahora mismo por ejemplo este gorro que me han puesto aquí va para el centro de estudios Che Guevara es decir me lo dan por la hija de por tanto va para el centro de estudios porque es a él a quien se lo entregaron realmente yo solamente soy la portadora así que no pasa nada no hay ningún problema con eso en ese sentido mi madre fue espectacular con nosotros y nos enseñó muy bien muy bien a valorarnos como personas sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de diferencia con el resto de nuestra población eso sí hay un compromiso porque si tú recibes tanto amor desde que naciste por el único hecho de ser la hija de un hombre que la gente quiere y respeta pues tú le debes devolver eso a tu pueblo a tu gente y eso es lo que intentamos hacer en mi caso soy médico los elegí inicialmente porque mi papá era médico por supuesto pero después con el tiempo fue una elección personal era una manera de devolver un poco a mi pueblo lo que yo había recibido y creo que no me he equivocado porque no solamente trabajo con mi gente he trabajado también en otros pueblos del mundo y me he sentido muy útil como médico como persona entonces esa es la satisfacción que tú te llevas ¿verdad? muy bien hija de un hombre y una mujer espectacular pero tú te sientes útil como ser humano entonces ahí es donde está tu valor como persona Aleida has tenido el privilegio de estar con muchas figuras importantes de la historia de Cuba y yo te quería preguntar sobre Fidel ¿qué es Fidel para ti? otro padre sin lugar a dudas es mi papá también lo quiero lo respeto lo admiro y si pudiera hacer algo por él ahora mismo lo haría pero sin dudarlo un segundo ni un segundo cualquier cosa que yo pueda hacer por él para mí es poco yo lo quiero mucho lo respeto sobre todo lo admiro por su dedicación como ser humano a una causa toda la vida está viejito y a eso me da tristeza pero también es parte de la vida ¿no? y lo lindo es que ha envejecido con mucha dignidad se mantiene siendo un hombre muy coherente muy firme en sus ideales no ha claudicado jamás y eso te inspira te inspira respeto admiración y también obligación porque no puedes fallarle a hombres así tienes que seguir el camino y tratar de hacerlo lo mejor posible así que eso es lo que Fidel me inspira siempre ¿conocías Cuba Información? ¿qué piensas de Cuba Información? ¿qué te parece lo que se hace? siempre los medios de información que responden a los verdaderos intereses del pueblo son para mí fundamentales porque desgraciadamente sabes que en este mundo la mayor parte de los medios de comunicación están en manos de intereses que no responden al pueblo que manipulan la información la responsabilidad de un verdadero comunicador de un verdadero periodista es dar una información real lo más real posible a su pueblo y permitir que este pueblo entonces pueda tomar su propia decisión libremente si no tenemos información adecuada no tenemos libertad para reaccionar así que el trabajo que hacen ustedes significa que están al lado de la gente que los necesita están combatiendo a veces medios muy muy grandes que podrían con un soplo borrarlos de la faz de la tierra sin embargo se mantienen se mantienen porque saben que están hablando de la verdad y porque están defendiendo la verdad y eso les da por supuesto un respeto una dignidad y por supuesto un seguimiento porque la gente confía entonces en esa información como médico que trabajas en Cuba el restablecimiento de las relaciones ha cambiado en algo la situación en Cuba ha mejorado en este momento no desgraciadamente todavía no sentimos ningún tipo de cambios en cuanto al bloqueo a veces es peor todavía en este momento tenemos faltantes dentro del país de casi 158 productos para hacer medicamentos es decir el bloqueo se hace sentir muy fuertemente en esta etapa del año que sabes que es el final y en ese sentido todo se encarece en el mundo entonces a Cuba le cuesta mucho trabajo terminar el año con los productos necesarios para realizar los medicamentos y para fabricar nuestros medicamentos y hoy tenemos un faltante de alrededor de 158 medicamentos básicos no estoy hablando de medicamentos digamos especiales estoy hablando de las cosas básicas que necesitas en la farmacia todos los días esos son los efectos del bloqueo todavía hoy no hemos sentido cambio si esta situación continúa que me puedes decir de la población como está el pueblo cubano resiste el pueblo cubano que pasa con los jóvenes mira la población cubana es una población muy culta una población además que está preparada yo la mayoría de todos nosotros nacimos ya con el bloqueo así que estamos adaptados a vivir así no es que nos guste ni mucho menos porque además en el caso mío por ejemplo como profesional de la salud lo siento muy muy de cerca cuando tengo un paciente que yo sé que puedo mejorarle la vida y que no puedo porque no tengo la capacidad económica la capacidad material para resolver el problema eso te afecta extraordinariamente como persona pero no nos quita el deseo de vivir todo lo contrario nos estimula a buscar soluciones y sobre todo a tener mucha más confianza en lo que estamos construyendo y por supuesto fortaleciéndolo por supuesto que también hay personas que se dejan digamos que embaucar por los sueños de sirena los cantos de sirena de Estados Unidos pero por suerte son los menos de verdad te digo yo estoy trabajando siempre mucho con los jóvenes eso me gusta además de que soy pediatra hay una gran relación con los niños y con los adolescentes me gusta discutir con ellos escucharlos analizar las cosas que dicen y ahora estuve en un pre universitario hablando con un grupo y de verdad que ahí yo sentí que estaban demasiado callados así que los traté de estimular para que me dijeran las cosas que les preocupaba y qué sé yo por supuesto les preocupan las situaciones económicas como a todo el mundo pero tranquilos son muchachos que saben vivir es decir valoran lo que tienen y eso es también importante para nosotros queremos cosas mejores como todo el mundo pero tenemos también la posibilidad de darnos cuenta de todo lo que hemos ido alcanzando y que esas cosas valen mucho más que a veces el oropel que se vende en el mundo digamos de consumo ya te digo no somos bobos yo siempre digo y discúlpenme por la frase pero yo digo soy comunista no come mierda es decir yo tengo ideología y no soy tonta si a mí me gustan también las cosas bonitas y las cosas buenas pero cuando miro a mi alrededor valoro más esa posibilidad de compartir de de saber que si me puedo demorar en adquirir algo que quiero pero lo voy a hacer junto con mis compañeros eso es otra expresión ¿no? ahora mismo tú sabes que pasó el ciclón por Cuba y de verdad fue desastroso fueron ocho horas sobre territorio nacional iba muy lento el ciclón con una intensidad tremenda más de 300 kilómetros por hora tenías ráfaga de aire de más de 300 kilómetros por hora pero él se desplazaba a 5 kilómetros por hora entonces imagínate un desplazamiento lento con esa velocidad de aire acabó arrasó miles de viviendas perdimos en Baracoa yo tengo dos amigas una perdió la casa completamente y la otra perdió la cocina el techo y el baño de su casa inmediatamente que lo supimos inmediatamente yo le dije a los compañeros a ver ¿cómo podemos ayudar? me dijeron no, no tienen nada todo se les ha mojado todo está digo perfecto le dije a mis hijas una de las compañeras es delgada como usted la otra es gruesa como yo arriba todo lo que podamos y lo mejor que teníamos se lo pusimos en una maleta a cada una y le buscamos cosas es normal tú te sientes bien haciendo eso tienes para poder ayudar un amigo adelante eso es una satisfacción extraordinaria porque nadie te va a pagar dinero por eso nadie te va a ni siquiera a reconocer no importa es saber que esa persona pudo recibir algo que necesitaba porque tú se lo pudiste facilitar eso es extraordinario es muy bonito para un ser humano entonces en ese sentido es lo que te digo que podrá haber gente que se va con no sé con las ilusiones estas falsas que se crean a veces pero la mayor parte tenemos los pies sobre la tierra y tenemos este compromiso social es decir queremos cosas buenas queremos cosas hermosas pero compartirlas con nuestro pueblo eso es lo que queremos he visto que la mujer cubana históricamente ha estado en las batallas desde Mariana Grajales hasta Celia Sánchez sin contar la cantidad de mujeres que sabemos que ha estado en la lucha en estos momentos veo que se gradúan en la universidad muchas mujeres y me asombra ver mujeres embajadoras y consules muy jóvenes entonces yo quisiera saber que me puedes decir sobre esto que piensas tú de la mujer en Cuba como mujer y como cubana que ves tú en esa situación mira la revolución una de las cosas que ha logrado es la participación activa de la mujer al lado de su compañero en igualdad de condiciones todavía nos falta déjame decirte yo trabajo con el Movimiento Sin Tierra en Brasil hace muchos años y el MST como le decimos en siglas logra que en cada mesa estatal sería como provincias o estados en Brasil ¿sabes? pues en cada estado donde está el MST a nivel estatal hay una mesa directiva la mitad son hombres la mitad son mujeres nosotros todavía no hemos logrado eso como como organización no lo hemos logrado sin embargo si hay una gran participación femenina una gran participación de las mujeres en la dirección del país quizás no al nivel más alto todavía nos falta más participación en ese sentido pero está es decir está bastante presente la mano de la mujer tuvimos una mujer espectacular en los primeros años de la revolución que se llamaba Celia Sánchez Manduley Celia era una mujer que podía hacer el trabajo que hoy hace tres hombres fíjate la capacidad de trabajo de esa mujer nada más de creatividad era una mujer especial muy especial Cuba ha tenido quizás ese privilegio como pueblo de tener unas mujeres extraordinarias que han estado al lado sus compañeros hombro con hombro sin diferencia ninguna y además pariendo que es lo más lindo es decir nunca perdimos nuestra feminidad y nuestro deseo de amar y nuestro deseo de crear también una familia es decir la mujer cubana decimos que trabaja mucho más que cualquier persona en el sentido de que como tú bien dices el 60% de los profesionales cubanos somos hoy mujeres pero además de eso creamos familia formamos familia todavía todavía tenemos rasgos machistas en nuestra formación fíjate que todavía muchas mujeres son las responsables entonces de no solamente preparar alimento impartirlo sino también de revisar tareas y ver como el niño va creciendo va educándose todavía nos faltan cositas en ese sentido que hay que ir puliendo yo digo los hombres no tienen que ayudar en el hogar hay que compartir las tareas del hogar la ayuda no no hay ayuda es compartir la vida es compartir en igualdad de condiciones entonces todavía tenemos que aprender un mundo todavía ¿verdad? pero vamos caminando la cuestión es esta vamos mirando a nuestro alrededor por ejemplo el MST lo que va a lograr ¿por qué nosotros no? también podemos ir implementando cosas parecidas ¿verdad? así que la cuestión en Cuba es no quedarte parado vamos a seguir aprendiendo vamos a seguir creciendo y mejorando con la experiencia que vamos acumulando nuestra propia sociedad y nuestra propia forma de vida por supuesto hay una cosa muy hermosa también en nuestra sociedad y es que Fidel Castro enseñó siempre que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre igualdad de derechos pero es el taller donde se forja la vida por tanto hay que protegerla y eso también es muy hermoso es decir estamos a la par tenemos los mismos derechos los mismos deberes pero a la misma vez hay esa protección hermosa del hombre a su mujer a su compañera en la cuestión de proteger el lugar donde se está forjando una nueva vida eso es especial es una cosa muy hermosa esto también hay que seguirlo cultivando en Cuba para que las nuevas generaciones no lo pierdan nunca yo digo que ser la hija del Che es un gran honor todo eso pero a mí lo que me hace sentir que soy una persona especial es que soy hija de un hombre y una mujer que se amaron yo vine a este mundo por el amor de ellos dos y eso sí me hace sentir muy grande muy completa muy satisfecha así que mira eso es lo que disfruto ese amor entre ellos y y y y